¿Qué es la compañera de la Compañera Nacional de Mujeres? Específicamente en el Encuentro Nacional de Mujeres tenemos a la compañera Daniela Brás que está trabajando en relación a esto. Desde Viedma, lo que es zona atlántica, va a salir un micro, exclusivamente con docentes. Las compañeras ya vienen trabajando en relación a cubrir algunos costos que por parte del sindicato se cubre gran parte de lo que es el traslado. Pero bueno, este encuentro hace que valga la redundancia, nos encontremos todos en otros ámbitos y aprovechemos los espacios que tenemos para reencontrarnos y aunarnos más en los reclamos generalizados que hace tanto tiempo se vienen desarrollando. ¿Y en el caso de la UNTER es la primera vez que participa de esta manera del Encuentro Nacional? No, no, ya se viene haciendo hace un tiempo el acompañamiento. Y bueno, desde que está, digamos, por el Ministerio de Educación reconocido a través de una resolución, los días, creo que es mucho más fácil para las compañeras ir a estos encuentros que, bueno, como digo ya anteriormente, se viene acompañando desde la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades y que, bueno, que es un gremio como el de nuestro sindicato, la UNTER, que está mayoritariamente compuesto por compañeras docentes. Y también, digo, el rol de las mujeres en el ámbito educativo también es muy importante, ¿no? Y que esto seguramente va a ser materia de debate en este encuentro. Sí, seguramente. Hace un tiempo, bueno, la historia ha marcado que las mujeres han tenido un rol protagónico. No le ha sido barato el costo, pero bueno, se ha desarrollado y gracias a la unión entre nosotras mismas y, bueno, que se ha desarrollado en la sociedad un gran debate que la representación política, sindical y en todos los ámbitos de poder, la mujer ha logrado tener un espacio propio y, bueno, de alguna manera sanamente competir, digamos, con el protagonismo que ya viene manifestándose en toda nuestra historia por parte de los hombres. ¡Gracias!